Organizaciones de la sociedad civil en conjunto con Ciudadanos por la Transparencia inician con capacitación para la creación de un programa especial anticorrupción dirigido para Cozumel, Solidaridad y Otón Pompeyo Blanco. Incluyen temas que han sido detectados a lo largo del tiempo. Así lo dio a conocer Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel. Y precisamente esta acción es una actividad que está siendo impulsada por Ciudadanos por la Transparencia con el fondo de USAID, la Agencia para los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues bueno, hay una alianza de parte de Ciudadanos por la Transparencia con diferentes organizaciones de la sociedad civil para poder impulsar estos programas especiales anticorrupción en estos tres municipios. Y en Cozumel, pues bueno, ya hicimos la propuesta y somos seis organizaciones de la sociedad civil que estamos participando en estos procesos de formación de incidencia. Y precisamente hace unas semanas iniciamos con toda la capacitación para conocer más sobre el sistema nacional anticorrupción, el sistema estatal y lo que se ha abordado a través de Ciudadanos por la Transparencia. Lo que buscaríamos también, ya lo hicimos también en el proceso electoral pasado, en los encuentros que tuvimos, creo que hay temas interesantes como el Acuerdo San Gervasio donde se busca que precisamente se puedan destinar recursos económicos con mayor puntualidad, de una manera mucho más viable para fomentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Por ello también estamos y propusimos impulsar el reglamento de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. También está el tema de los estímulos fiscales para organizaciones civiles donde si bien es cierto se prevé todo eso en una ley de fomento en el Estado, no se lleva a cabo porque no hay concordancia con la ley de Hacienda del municipio de Cozumel. Comentó, esperan que impulsar estas acciones pudiera derivar en aplicar programas permanentes en el municipio. Un plan con visión de largo plazo en donde ya se puedan impulsar programas permanentes de atención a la comunidad en diferentes áreas donde participemos el gobierno municipal, las organizaciones de la sociedad civil, pero también el sector empresarial. Siempre hemos insistido que debemos articularnos, debemos conectarnos los diferentes sectores para poder abordar esas problemáticas que aquejan a la comunidad de una manera ordenada, de una manera profesional. Apuntó, estarían buscando en próximas fechas presentar los avances siguientes. Esperemos que al final de toda esta capacitación podamos ya tener una primer propuesta de este programa para que pueda ser abordado posteriormente con las autoridades locales electas y de esa manera poder llevarlo a cabo. Eso es lo que estamos buscando, trabajar de forma conjunta con el gobierno municipal, las organizaciones y el sector empresarial. Durante todo este mes de julio vamos a estar todavía en el proceso de capacitación, de formación, vamos a ir tirando las primeras líneas del programa con la ayuda de los consultores y yo espero que finales de julio, principios de agosto pudiéramos estarnos reuniendo precisamente para poder hablar ya de estos temas que se abordarían una vez que el gobierno municipal electo tome funciones del cargo. Gracias. 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 Gracias.